Estaba yo concentrado solo en mí Entretenido en un lugar sin salir Pero de pronto yo escuché Tu voz que hoy llegó a mí Me repetía una y otra vez Ven, sígueme, ven, sígueme Que yo estoy aquí Yo estoy aquí Qué terco fui, yo no vi Tu amor En esas cosas que me hablabas Oh Señor Tú me tocabas las puertas del corazón Ya sin reservas El reto iniciaré El reto es estar con Cristo Toma el control hasta el sacerdote El reto es estar con Cristo Toma el control hasta el sacerdote Inicia el juego Me pregunto ¿Quién podrá vencer? Muchos niveles Nuevos Retos Exploré Y somos muchos que empezamos a correr Mismo y deja la misma meta Nadie quiere perder Corre 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 Lucha Salta Juega Aposada Toda por él Nuevo nivel Nuevos mundos Conquistaré Para seguir Mi misión Para seguir La santidad Alcanzaré El reto es estar con Cristo Toma el control hasta el sacerdote El reto es estar con Cristo Toma el control hasta el sacerdote En el espíritu Mi poder aumentará Nueva vida Que él me dará Con María Madre Yo más rápido avanzaré Su reino conquistaré Sacerdote quiero ser Correré Lucharé Mi estrategia Armaré Venceré El control Lo soltaré El reto es estar con Cristo Toma el control hasta el sacerdote El reto es estar con Cristo Toma el control hasta el sacerdote El reto es estar con Cristo Toma el control hasta el sacerdote El reto es estar con Cristo Toma el control hasta el sacerdote